¿Quieres iniciar en el dibujo pero no sabes cómo? Aquí te dejamos 4 mega tips que te ayudarán para aprender a dibujar. 1. Observa. Practica dibujar objetos y personas reales, prestando atención a los detalles que te ayudará a desarrollar tu habilidad para capturar la apariencia de lo que dibujas. 2. No temas cometer errores. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Aprende de ellos y sigue adelante. 3. Toma clases o únete a una comunidad de dibujo. 4. Considera la posibilidad de tomar clases de dibujo o unirte a una comunidad en línea donde puedas compartir tus dibujos y recibir comentarios constructivos. 4. Diviértete y experimenta. El dibujo es una forma de expresión creativa, así que disfruta del proceso. Permítete explorar y descubrir tu propio estilo único. Con práctica constante y dedicación, podrás desarrollar tus habilidades en el dibujo. No te rindas y disfruta lo que hagas. Comparte este video con tus amigos para que ellos igual se inspiren.